¿Cómo fue la reconciliación con el Mara? Yo veía, güey, y también te buscan mucho pleito, güey, o tú también eras pleito. Esquina, carnal, ¿cómo te diré? Antes había otro, ¿cómo te diré? Como que la banda está como que en otro trip, ¿sí me entiendes? Con el Mara jamás tuve un pedo, pero la misma gente de, de, de... Pues de, de, empezó a dividir bandos, no sé cómo decirte. Sí, 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 ustedes eran los de Aztlán y... Ajá, en realidad con el Mara jamás tuve pedos, carnal, la neta. Y ya, la neta, ¿cómo estuvo el pedo con el Mara? La neta, fue un evento en Michoacán, perro, ¿verdad? Simón. Y ya, todo el show, nos hospedaron en el mismo... Hotel. En el mismo hotel, perro. Y ya estábamos los de la Under, yo y el Mara. Y ya, carnal, ¿cómo te diré? Pues yo, casi en mis shows, ¿cómo te diré? Pues yo no voy a fotorrear, casi voy a... A darme un show, yo me golpeé vos. Y ya, las personas que me daban vender mi mercancía. Y eso fue lo que me aplaudió el Mara, ¿cómo te diré? Porque yo llegué solo con él, carnal. Porque sí, sí me ajeró y todo el show. Y ya, caramos pedos y todo el pedo. Pero lo que me aplaudió fue que me dijo, güey, ¿vienes tú solo, perro? ¿Sí me entiendes cómo, carnal? Sí, sí, o sea, no ocupaste. No, con madre, ese perro, la neta, otro rollo, carnal. A ver, mi gente fuera así de bien humilde, perro, la neta. Ay, bien buen pedo. Es bien buen perro, carnal, la neta. ¿Qué pedo si harías algo con él? No, sí, con madre, carnal. Y te digo, no, carnal, la neta sí me ajeró de primero. ¿Qué rollo, perro? Y ya después aclaramos puntos de que, pues no, en realidad nunca hubo pedos. Fue la misma. La misma que te da que hacía el picote, güey. Simón.